Les voy a mostrar el día de hoy para qué sirve esta herramienta, este pedacito de hierro así insignificante. Resulta que este hierro, como lo ven, es el encargado o prácticamente el responsable de amarrar todo el hierro de las casas. Claro, en distintos países habrán otros métodos, ¿no? Yo en este caso les voy a mostrar este y para qué sirve, cómo funciona. Tenemos que cortar pedazos de alambre así. Hacemos un rollo y cortamos pedacitos de alambre que nos queden así. Entonces, es sencillo. Yo lo amarro de esta forma. Paso el alambre por acá, cruzado, y ahí me quedan los dos. Entonces, lo echo para atrás y listo. Ya ahí amarro. Vamos a hacerlo más rápido para que vean. Ahí, pasamos. Rápido, se quedó pegado. Mira. Aquí, en esta parte, los pasamos los dos cruzados y jalamos para atrás. Ahí sí amarramos y damos vuelta. Mira. Cruzado y damos vuelta. Y eso es todo. Rápido. Yeo.